La Banda de Músicos de San Gil es una agrupación voluntaria de músicos que tienen respeto y aman la música. Relata el ciudadano que representa al grupo y que dijo haber firmado un convenio con la Administración Municipal para prestar sus servicios. El convenio con el municipio de San Gil y la Casa de la Cultura se hizo un convenio para nosotros representar la banda municipal. Somos 12 integrantes y los instrumentos son saxos, trompetas, clarinetes, batería y trombones. El convenio con la Alcaldía, agrega el vocero, tiene compromisos definidos en fechas precisas, buscando la manera que donde toquen haya gran concentración de público para que se pueda apreciar el arte musical. El convenio es para el transcurso de este año, en donde vamos a estar representando el municipio con, digamos, en los días especiales, como 20 de julio, ferias, en el parque principal también vuelven las retretas como lo había hecho en su programa de gobierno el doctor Ariel. Usted dice vuelven las retretas, o sea, días habituales que se hacen, horario y si ya empezaron. Nosotros ya dimos dos retretas y ahorita vamos a continuar con las otras que son aproximadamente de 18 a 20 retretas. ¿Qué días? Los días que se dan son los días especiales, como festivos y los días domingo. Aproximadamente se van a dar tres retretas en el mes, de aquí a diciembre. ¿Cuál es el próximo compromiso? El próximo compromiso es el 20 de julio, estamos ahorita coordinando para tocar los himnos en el parque principal y posteriormente la retreta musical. Hasta el fin de año hay pactos establecidos. En esos compromisos, anota el vocero del grupo. El resto, por ejemplo, son como las ferias que vienen, la temporada de diciembre, los puentes, que hayan puentes festivos y domingos. Araque Durán reconoció el rol que han jugado músicos de San Gil como Javier González y Gonzalo Fuentes, quienes han aportado las partituras para esa agrupación de músicos de la banda municipal de San Gil.